Hola, bienvenidos y bienvenidas al vídeo del reto de la unidad 3 Aprender entre pares. Mi nombre es Conchi Fernández y te voy a presentar el reto de la semana del curso Aprender a aprender Edeas del INTEF con el que seguirás generando evidencias sobre tu aprendizaje. El trabajo entre pares contribuye al empoderamiento de los colectivos escolares, tanto alumnos, profesores y familias como poderosos agentes de cambio y transformación de las aulas. Para llevarlo a cabo, vamos a programar una sesión de aprendizaje entre pares adecuada a nuestra realidad y necesidades para un aprendizaje formal o informal. Para que esta sesión pueda ser considerada como tal, debe cumplir tres condiciones. En primer lugar, ha de existir un objetivo común que sea previamente conocido y compartido por todos los miembros que intervienen en la relación. Se debe contar con una estructura planificada con anterioridad por los guías de la actividad, de manera que los iguales sepan en cada momento cuál es el rol que van a desempeñar. Además, los componentes han de contar con una formación previa para alcanzar el éxito pleno en la formación. Para el diseño de nuestra sesión necesitamos centrarnos en el segundo punto, la planificación. Por lo tanto, debe ser un encuentro programado con anticipación, evitando la improvisación, ya que no solo es un encuentro social entre dos personas, tiene que transformarse en un intercambio de información, contenido, emociones… estamos hablando de un verdadero aprendizaje. Por lo tanto, tú vas a ser la persona responsable de convocar la reunión, dar seguimiento a la misma y dejar testimonio gráfico. Empecemos por saber qué quiero aprender yo, qué busco en esta formación y qué quiere aprenderme igual. ¿Tiene las mismas inquietudes e ideas que yo o, por el contrario, son muy diferentes? Una vez que tengas esto claro, es el momento de ponernos manos a la obra. En la plataforma del curso encontrarás más pautas y orientaciones para ello. Finalmente, es importante recoger la retroalimentación que se produce entre los pares y las conclusiones del encuentro. ¿Qué has aprendido una vez que ha finalizado el encuentro? ¿Ha cumplido tus expectativas? Como puedes observar, no es necesario un gran despliegue para iniciar el aprendizaje. Así que encuentra un tutor o un tutorando y decide qué quieres aprender. ¿Quieres ser padawan o jedi? Tú eliges la formación que vas a impartir o la que quieres recibir. Reserva cita en tu agenda para este evento tan importante y que la fuerza te acompañe. A la hora de realizar el resumen, recuerda la importancia de incorporar siempre materiales libres de derechos. Si empleas material audiovisual ajeno, recuerda citar la autoría del mismo, reconociendo al autor. Si eres el creador, no te olvides de licenciar tu contenido de tal manera que te permita compartirlo sin problema. Te recomiendo incorporar siempre la licencia Creative Commons CC BY SA. Una vez que tengas tu producto final, es importante que le des visibilidad para que todos tus compañeros lo conozcan. Para ello, públicalo y compártelo con la comunidad del curso en redes sociales. Así, generaremos espacios de trabajo colaborativo, debate e intercambio de recursos relevantes, fundamentales para el proceso de aprendizaje. Con ello, nuestras reflexiones saldrán del curso y crearán comunidad fuera de este espacio. Adelante con el reto propuesto.